Aquí mi primer invitado de la noche, se trata del doctor Humberto Abanto, como ustedes saben, él es abogado de Jaime Yoshiyama, también de Antauro Humala, pero lo tenemos aquí para hablar sobre este tema, esta demanda arbitral que ha interpuesto Odebrecht contra el Estado peruano. Hay que recordar también que Humberto Abanto en estos momentos está siendo investigado justamente por haber sido árbitro en su momento y presuntamente haber favorecido a la firma Odebrecht. Pero hoy queremos ponernos técnicos, doctor Abanto, y preguntar si usted encuentra, para empezar, sustento en esta demanda arbitral contra los intereses peruanos. Lo que yo he podido entender de las comunicaciones que se han hecho públicas es que Odebrecht lo que reclama es que el Estado peruano no cumplió dentro del plazo de un año en subastar el proyecto para que el nuevo comprador les devolviera la inversión. Eso, por supuesto, pone de lado un tema muy importante, y es que el contrato fue resuelto por incumplimiento de Odebrecht. Ajá. O sea, Odebrecht tenía el deber de hacer el cierre financiero, tenía que cerrar todo el financiamiento para la ejecución de la obra, y no logró hacerlo. Y no logró hacerlo por varias cosas, pero fundamentalmente porque las reglas de Basilea impiden que los bancos, particularmente los de primera línea, banquen o financien operaciones a empresas que están involucradas en procesos de corrupción, de lavado de activos, etcétera, etcétera, que era la situación de Odebrecht. Eso ya lo sabíamos todos en el año 2015. Sin embargo, el gobierno que salía no hizo nada y dejó que la cosa siguiera progresando. Y finalmente Pedro Pablo Kuczynski resuelve el contrato, pero lo resuelve bastante mal, porque ejecuta la fianza e inclusive le da un vuelto a Odebrecht, que era injustificado. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de más de 100 millones de dólares que se llevaron a la vida. Pero había una cláusula anticorrupción, de la que muy pocos están hablando, que precisamente le ponía un candado a esta empresa y a las consorciadas, porque hay que decir no solamente era Odebrecht, sino Enagás, si no me equivoco, y Grañi y Montero. De acuerdo, entonces con esta cláusula anticorrupción se sellaba el candado y los funcionarios no podían faltar a esta cláusula, no podían ejercer o hacer ningún hecho de corrupción. Se ha faltado a esa cláusula evidentemente, dentro de este proceso de colaboración eficaz se ha conocido y ya Grañi y Montero se ha declarado por demás culpable de hechos de corrupción. Funcionarios de segunda línea, de tercera línea, que estuvieron vinculados a la concesión de esta obra han aceptado que también se sobornó a funcionarios, que hubo hasta presumiblemente participación de la primera dama y del presidente para favorecer Ollantumala a la empresa. ¿Qué pasa y qué efecto tiene esta cláusula sobre lo que ahora pretende Odebrecht? A ver, el problema es que el contrato fue resuelto y fue resuelto por el incumplimiento del cierre financiero. Entonces cuando ya un contrato se resuelve, sus cláusulas pierden vigor, porque el contrato deja de existir. Una vez que uno resuelve un contrato, el contrato desaparece. Entonces la posibilidad de aplicar la cláusula anticorrupción se ha perdido en la medida en que no nos puede retroceder en el tiempo. Pero sí va a ser muy importante toda esta información al momento de discutir el arbitraje, porque se va a tener que apreciar el cuadro completo, the whole picture, como les gusta decir a los árbitros internacionales. Entonces, pero para mí ahí viene uno de los problemas más graves, la precipitación que hubo por parte del gobierno al usar solamente el quiebre del contrato por el incumplimiento de Odebrecht, porque ya había rumores muy fuertes acerca de la corrupción. Y uno de los ejemplos puntuales era la descalificación arbitraria del consorcio postor, competidor. Entonces, si usted mira esto, yo tengo algunas dudas respecto de cuál es realmente la confesión de Odebrecht y cuál es realmente la confesión de Graña y Montero, porque es información que tienen bajo siete llaves los fiscales. Hay un proceso de investigación, pero Odebrecht, estoy seguro yo, que no se hubiera atrevido a hacer una demanda arbitral de una envergadura tal, con unos costos tan grandes como le van a representar a ellos, de tener la certeza de que va a encontrar como respuesta que hay una responsabilización suya en materia penal. Nos están demandando, para que el público sepa, por mil doscientos millones de dólares. Ante Ciadi y al amparo de un acuerdo con Luxemburgo, que una de las cosas que tendríamos que preguntarnos es por qué el Perú... Acepto que haya un acuerdo con Bélgica, que es un país serio, pero tener un acuerdo de complementación económica y etcétera, con un ducado como el de Luxemburgo, que es además un paraíso fiscal, es algo que alguien tendría que explicar con cuidado y con detalle en algún momento. Y esto se produjo en el 2005 en el gobierno de Alejandro Toledo. De acuerdo. Ahora, lo que ha dicho el procurador Ramírez, ad hoc para el caso Lavallato, es que toda esta información que se ha obtenido de la propia Grañi Montero y de Odebrecht va a servir para defender los intereses del Estado ante Ciadi, y no en medio y en el contexto de esta demanda. ¿Pero usted cree que va a ser suficiente por la experiencia que usted tiene o basta esto que hizo el expresidente Pedro Pablo Kuczynski para que ellas tengan las de ganar? No, en mi opinión depende de la habilidad de nuestra defensa y el Perú ha tenido muy grandes resultados en Ciadi. O sea, el trabajo de la defensa de Perú en Ciadi es enorme. Es, digamos, una especie de 12 a 1. Entonces, 12 a favor de Perú y uno en contra. Pero el punto aquí es que nosotros no caigamos en el juego de discutir exclusivamente lo que ocurrió después de la resolución del contrato. Porque Odebrecht va a tratar de enfocarse en que efectivamente la indeterminación de este gobierno ha acumulado los plazos. Porque el contrato se resuelve en enero del 2017, teníamos un año para subastar, pasó ese año, o sea, pasó el 2018, pasó el 2019, estamos en el 2020, han pasado tres años, y este gobierno no ha tomado ninguna determinación respecto de la subasta del proyecto gasoducto. Entonces, obviamente, en ese aspecto tenemos un problema grave. Pero si la defensa peruana sabe extender la discusión como respuesta hacia todo lo que ocurrió para la celebración de este contrato y demuestra que ha habido una actuación de mala fe, se podría aplicar el principio jurídico según el cual nadie puede beneficiarse de su propia mala fe. De acuerdo. Pero, a ver, ¿cuál sería el análisis político también de todo esto? Porque Odebrecht ha dicho, yo me voy hasta Ciadi, necesito esa plata para cumplir con acreedores. Entonces, los críticos del acuerdo de colaboración han dicho, entonces, ¿para qué se le devolvió dinero? Por otro de los activos que tenía Odebrecht, que era el proyecto hidroeléctrico Chaglia, que se vendió y del monto que se recibió por esa venta, la mitad por lo menos se le ha entregado a Odebrecht para que cumpla con sus acreedores, para que puedan tener plata hasta para poder interpretar lo que dice el MyWebDay y todos estos sistemas contables. Que, como se los advertí, en múltiples ocasiones es un fraude. Porque cuando las autoridades suizas tomaron control del sistema informático, sus técnicos intentaron penetrar Drusis y MyWebDay. Y estos tenían un dispositivo de autodestrucción que operó inmediatamente. Entonces, no es como están diciendo que hay que desencriptar. El programa se autodestruyó. No existe. El programa se autodestruyó. 70% de la información fue perdida, solo 30% se recuperó. Pero siempre queda una copia espejo, no sé. Nada de eso. Porque la impericia de los técnicos suizos, o la precipitación, hizo que se perdiera más del 70% de la información. Y hoy día nos quieren decir que hemos dado 524 millones de soles para obtener información que se saca de las impresoras, de la memoria de las impresoras. O sea, habría que preguntarle a un técnico serio que venga aquí y converse con usted cuánta información de un sistema total puede quedar en una impresora respecto de lo poco o casi nada que se imprime, porque todo era curso electrónico entre las partes. Pero hay algo grave aquí, y es la carta que ha enviado Odebrecht. O sea, lo que Odebrecht ha dicho es muy grave, porque pone en tela de juicio cómo funciona el sistema político en este momento. ¿Por qué? Odebrecht ha dicho, el señor Pedro Pablo Kuczynski, quien hoy está en arresto domiciliario, no solo rompió el contrato, sino que además dijo que nos teníamos que ir en seis meses. Y en ese momento nosotros, en el proceso de revelación, entregamos su información. Odebrecht, ¿sólo se deshizo de Pedro Pablo o aseguró la sucesión? Esa es una pregunta muy seria y muy de fondo. Habría que preguntárselo a un actor clave, una actriz clave, digamos, una participante en todo esto que fue la ex congresista Rosa Bartra. Todavía congresista. ¿No? Bueno, este... ¿Usted cree? Todavía no, ¿no? Ella es miembro de la Comisión Permanente y la Comisión Permanente no se disuelve. Rosa Bartra, me pidió licencia, entiendo, para postular. Pero ya no hay. Ya, bueno, por unos días más. Así es. Claro, bueno, es una pregunta... No, pero es una pregunta muy válida. Y ahora la siguiente pregunta es esta, ¿no? La otra pregunta que yo me hago es, Odebrecht en esa carta revela que el equipo especial, o por lo menos su coordinador, ha estado participando en negociaciones para que no se llegue al arbitraje promoviendo un acuerdo de partes. Esa es la tarea del Ministerio Público, participar como una especie de amigable componedor para que el Perú llegue a un trato con Odebrecht, que significaría necesariamente un desembolso, no los 1.200 millones de dólares, pero una porción de dinero. ¿Que saldría de dónde? De nuestros impuestos, ¿de dónde va a salir? Porque hay un fideicomiso, ¿no? Pero no, pues, pero no hay 1.100, no hay 1.200, no hay 1.200, claro. Ni siquiera con la reparación que ellos han firmado, han acordado devolver, que no pasa de los 600 y pico millones, y además que se van a pagar en cómodas 15 cuotas, podríamos llegar a pagar este dinero. Que bueno, fueran 15 cuotas, son 15 años. Una por año, ¿no? Entiendo. De acuerdo, pero, a ver, a raíz de esto, ya, pues, imaginábamos lo que iba a pasar, ¿no? El juez supremo, Tomás Aladino Gálvez, ha dicho, voy a denunciar al fiscal Vela y a su equipo, primero voy a pedir que lo cesen, ¿no? De el cargo que en estos momentos ocupan en este equipo especial Lava Yato. Y segundo, lo voy a denunciar por estos malos tratos, estas malas gestiones, por haber devuelto dinero de un activo que no debió devolverse, ¿no? ¿Aquí ya hay también un uso político de la información? No, yo creo que hay un uso político institucional en el que yo no quiero participar ni meterme, porque creo que la fiscal de la nación es quien tiene la palabra aquí. O sea, aquí no podemos perderle tiempo discutiendo si en la Junta de Fiscales o si el señor Gálvez y si vendrá una investigación y si en el futuro los señores serán procesados o no serán procesados. Quien tiene que asumir la decisión es la señora fiscal de la nación para ver si ratifica y respalda lo actuado a pesar de las evidencias o si inicie un proceso de responsabilización, porque recordemos que hace poco la Junta de Fiscales acordó algún movimiento sobre ese extremo y la señora fiscal salió con gran valentía y decisión a decir que la decisión le correspondía a ella. Claro. Ahora, ¿con qué autoridad una empresa corrupta? Porque esto es lo que seguramente muchas personas se preguntan, ¿no? A raíz de este análisis, una empresa corrupta que se ha dedicado pues a sobornar a diestra y siniestra durante varios gobiernos a varias entidades públicas va o acude a este tribunal y nos solicita tantísimo dinero, ¿no? Son los más grandes corruptos de Latinoamérica, es decir, ellos fabricaban, ¿no? Este tipo de modalidades corruptas y además se sabe ahora que estamos hablando de millones y de miles de millones de dólares porque no solamente ha sucedido aquí, ha sucedido en otros países de Latinoamérica. ¿Esto lo toma en cuenta el tribunal? Eso va a tener que tomarse en cuenta y va a tener que el Perú saber defenderse. Pero yo sí creo que en verdad ya llegó el momento de empezar a mirar reflexivamente qué es lo que ha ocurrido. En mi opinión hay dos tiempos de una misma defraudación. O sea, hay un tiempo en la celebración de contratos y la ejecución de obras y el agregado de obligaciones a favor de Odebrecht y hay un tiempo en el que se ha montado una operación de distracción para que Odebrecht pueda sacar el dinero del país a cambio de esto que yo llamé desde el comienzo el castillo pirotécnico que se ha montado con 15 millones de dólares generando los escándalos de los aportes. Ahora espero que ustedes comiencen a mirar más en profundidad y se den cuenta que poniendo de lado todo el escándalo político hay un escándalo económico de enorme magnitud. Yo mil veces dije en los medios y nadie me escuchó y nadie quiso repetir y nadie quiso hacer eco que por lo menos había 4.500 millones de dólares en juego. Y dije que se iba a vender Chaglia y eso es una cosa que le pido a Carla que subraye y si algún día puede invitar al Premier para que le explique por qué. Se vendió Chaglia sin acuerdo firmado. Ojo, Chaglia se vende, se autoriza, el Poder Ejecutivo que lucha contra la corrupción autoriza la venta de Chaglia antes de que se firme el acuerdo de colaboración eficaz. Y luego cuando se vende es el Estado en alianza, la Procuraduría en alianza con la Fiscalía quien autoriza los 524 millones porque la juez lo que dice esto es parte de la ejecución y a mí no me toca. Lo que yo les digo es que tengan cuidado porque hay que ver si todo esto se ajusta a los términos del convenio que yo he aprobado. Ahora, tanto para el Procurador Ramírez como para el Coordinador del Equipo Especial de la Vallato, Rafael Vela, hay una incompatibilidad muy seria, muy elocuente entre lo que piden los corruptos y lo que el Estado estaría en condiciones de pagar. Por otro lado, Ramírez también ha dicho, hay bienes incautados, hay otros activos que podrían en todo caso responder porque si en estos momentos Soderbeck se está diciendo, no tengo ni un dólar, necesito este monto para pagar creadores, ¿con qué plata nos van a pagar? O sea, se leen entre líneas que no tienen recursos para hacerlo. Carla, yo les digo, meses antes, durante toda la discusión, como se estableció el firmoso principio de que el dinero es menos importante que la verdad o que la verdad es más importante que el dinero, a todos nos llevaron por esta ruta de engaño, vamos a decirlo muy claro, porque ya el gobierno brasileño, que es el máximo acreedor de Odebrecht, había pedido la quiebra de Odebrecht. Ellos dicen que están en un proceso concursal, pero lo cierto es que el proceso concursal ha pasado ya a una etapa en la que están pidiéndoles la declaración de quiebra. Entonces ellos necesitan pagar para no terminar de hundirse. Ese dinero lo vamos a tener que poner nosotros, va a ver usted, porque las cosas se han hecho tan mal que esto va a terminar así, y se advirtió y se les dijo todo el tiempo, y lo único que se dijo es que quienes nos oponíamos o criticábamos esto o dábamos alertas, éramos cómplices de la corrupción. Podríamos ver eso por cuerdas separadas, ¿no? Por un lado está la información que ellos han brindado, por otro lado... Pero calcúlela. Claro, ahora usted quiere cuantificar cuánto vale la palabra de barata, cuánto vale la información que han brindado hasta el momento. Lo que yo quiero hacerle ver es que tiene usted la parte más escandalosa del caso, involucra a los políticos, sume usted y no da 15 millones de dólares fuera de sobornos, estamos hablando de aportes, porque en sobornos tenemos treinta y tantos aparte por Alejandro Toledo. Si usted sube, y por Interoceánica y además por el TEN, hay como cuarenta y tantos o cincuenta y tantos millones ahí. Pero en cuanto a lo político, que es lo que más ha llamado la atención del público, hay 15 millones de dólares. Si usted mira al otro lado, solo Chaglia le ha permitido llevarse 1.300 millones de dólares, porque lo que no nos dicen son cosas muy sencillas. Fíjese, no, no se llevó la mitad, porque la gente se olvida. ¿Qué obligaciones ha pagado Odebrecht? ¿Ha pagado obligaciones del Estado peruano? Ha pagado una reparación, parte de la reparación, ha pagado también una deuda que tenía ante la SUNAT. A la SUNAT, y esas obligaciones las tenemos que pagar con nuestra plata, porque Chaglia en realidad es una concesión. O sea, la pregunta es, ¿qué obligaciones ha pagado Odebrecht? Ha pagado sus obligaciones. Y hoy día nos dice que tenemos que darle 1.200 millones de dólares para que siga pagando sus obligaciones. Entonces, ¿cuál es el negocio? ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es la explicación lógica económica? Nos queda claro que esto sí es una deslealtad por parte de la firma y era algo que se preveía, ¿no? Porque las negociaciones no son pues con baratas, son con un corporativo, con una corporación, Ellos tenían una estrategia. Y la corporación, exacto, tiene una estrategia que responde a ver por sus intereses. ¿Acá hubo una estrategia? No debió haber una estrategia, no debió haber ojos abiertos, más que estar buscando la publicidad y el estruendo, tener cuidado en la negociación y preocuparse. O sea, ellos han tenido un equipo de abogados que tenía un programa muy claro y lo mostró en Brasil. Su programa era, primero voy a sacar de la cárcel a mis funcionarios y directivos, luego voy a salvar todo lo que pueda de plata y tercero voy a salvar a la empresa de la ruina. Las tres cosas iban en camino, pero en ese esquema lo han ido trasladando a todos los lugares del mundo y entre ellos el Perú, donde han encontrado un caldo de cultivo propicio porque se ha usado todo este tema con propósitos políticos dejando de lado la parte técnica. Y hemos aparecido en temas totalmente aparatosos, pero que no tienen sentido. Por ejemplo, usted puede creer lo que nos están diciendo respecto de gasoducto, porque cuidado qué es lo que está aceptando. Hasta donde yo he podido ver, Odebrecht acepta haber sobornado a particulares y en ese tiempo no era delito. Pero también hay funcionarios, como le digo, de ministerios que se han reconocido pagos de soborno. Estarían presos. Yo le digo que eso, tengo mis dudas. Pero si son colaboradores, ¿habrá algún acuerdo de por medio? Tengo mis dudas. Ojalá que haya. ¿Esto no significa que se cae el acuerdo de colaboración? No. Porque gasoducto no estaba dentro de ese paquete. Para quienes también se preguntan esto. No, perdón. Se incorporó, según la versión periodística que ha dado el doctor Vela, se ha incorporado producto de una ampliación y que llevó al archivo de la carpeta 12 respecto de los funcionarios de Odebrecht. Y además hay que tener claro que hay dos gasoductos, por si acaso, no nos vayan a confundir porque Odebrecht tiene una gran capacidad de prestidigitación. Hay un primer gasoducto que es con Cuntur, donde está reconociendo pagos a algunos funcionarios, que no tiene nada que ver con el segundo gasoducto, que es el del año 2014. El Cuntur de Alan y luego el gasoducto de Ollanto. Pero en el Cuntur de Alan no había participación ni cofinanciamiento público. En el otro gasoducto, quiero que quede claro, no sabemos, y en esto creo que ya cabe una obligación muy seria de parte del Ministerio Público de transparentar la información para saber exactamente dónde estamos parados. Porque los efectos pueden ser desastrosos. 1.200 millones de dólares regalados por ineptitud o impericia, dinero nuestro de los contribuyentes, sería una cosa muy, muy grave. Bueno, doctora Banto, es un tema que, o una noticia en desarrollo, veremos cómo se van dando las cosas en adelante, pero yo quería preguntarle antes de despedirlo por Antauru Mala. Usted es su abogado. Se me ha consultado en temas constitucionales. Pero es su abogado o... Todavía formalmente no. Todavía no, pero sí podría responder hasta qué punto es viable este proyecto que busca amnistiar a Antauru Mala. Entiendo que uno no puede buscar la amnistía, digamos, de una sola persona. No. O sí. Es imposible. No, la amnistía de una persona no puede darse, pero lo que sí, el Perú tiene una larga tradición de amnistías. Se dio una amnistía en 1945, se dio otra amnistía en 1956. Pero tendría que ubicarse el espacio... Y reunir a una serie de... De personas para involucrarlas en una amnistía. No podría ser solo para él. Pero en el caso de Antauru Mala... A los presos políticos... Dos temas constitucionales muy importantes. Y que se va a abrir a la discusión si es que finalmente terminamos llegando a convertir esto en un aviascorpus. El primero es que a Antauru Mala se le están aplicando leyes que fueron hechas solo para él. Claro, no tienen su nombre. Le van a decir, no, no es con nombre propio porque no dice Antauru Mala. Pero yo le digo una cosa muy sencilla. Se da una ley para quitarle los beneficios penitenciarios a los condenados por rebelión. Entonces usted voltea y pregunta en el INPE, ¿cuántos condenados por rebelión hay? Y resulta que hay uno. Se llama Antauru Mala. Entonces estamos haciendo una ley con nombre propio. Yo no comparto las ideas de Antauru Mala y siempre lo voy a subrayar. Pero las ideas en una sociedad democrática, la prosperidad o el fracaso de las ideas depende de la opinión pública. No depende del Estado, no depende de los funcionarios públicos. ¿Qué lo mueve a atender estas consultas de Antauru Mala? Una posición democrática. Vuelvo a decirle, a mí, yo no votaría por él. Pero yo no soy quien para sustraer a Antauru Mala del libre mercado de las ideas. Además, el otro tema que es que ha sido castigado por ejercer su libertad de expresión. Y aquí viene una discusión que ya se ganó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tanto en los casos Girs contra Reino Unido como en Jankov contra Bulgaria. Este gran tribunal ha señalado que los presos tienen derecho a la libertad de expresión e inclusive a la participación política. Entonces, si esto es así, claro. Nuestro propio país. Ya, pero aquí no. No, porque por el solo hecho de haber hablado con una persona por un teléfono público autorizado por el propio INPE, ha sido sancionado. Y luego porque le publican una foto que se le tomaron más de 10 años. ¿Lo sancionaron por la comunicación que tuvo con él de Alarcón? Dos veces. No, por Alarcón no. Ha habido una comunicación con un partidario suyo meses atrás, antes de que comenzara la campaña. Ya Antauro Humala se pasa, ¿no? Antauro tiene comunicación con el exterior, no solamente de un teléfono público. También tiene un celular. No, no le han encontrado un celular, por si acaso. Eso está... Ahí están los informes. Fueron dos sanciones. Una, por la comunicación que hizo con un partidario suyo que puso el teléfono en un micrófono y lo escucharon sus partidarios. Eso no es ninguna falta, pero acá se inventó como una falta. Y la segunda, porque fueron sus partidarios políticos ahí y llegaron a decir que eso había puesto en peligro la seguridad nacional. Hay un informe que en verdad es risible, Carla. O sea, la seguridad nacional se puso en peligro porque dio una entrevista a caretas y asistieron además sus partidarios políticos. En la visita común del día de... Estando él en lo que se llama el régimen ordinario, el más bajo, donde uno puede ser visitado cuantas veces quiera. Entonces, pero ¿sabe por qué lo hicieron? No, porque el efecto de ponerle yo a alguien dos sanciones le quita los beneficios penitenciarios. Y él había comenzado su trámite para la liberación condicional aplicando los beneficios que ha acumulado en 14 años. Como lo sancionó dos veces, perdiste tus beneficios, así que te esperas... Entonces, para que nos quede claro, ¿usted va a ayudar a Antauro Malda a presentar un habeas corpus? Si llegamos finalmente, si él llega a aceptar la propuesta, digamos, de la defensa en el sentido de cuál es la dirección que tiene que tener el habeas corpus, sí. Finalmente, respecto al tema de Odebrecht, y con esto termino, porque usted está siendo, en este caso, investigado por los presuntos delitos de cohecho pasivo, específicos, asociación ilícita para delinquir agravado y lavado de activos. Entonces, ¿usted puede, digamos, opinar? Yo le he pedido una opinión técnica, pero en todo caso, ¿podría haber un conflicto de interés entre lo que nos está diciendo? Porque definitivamente hay gente que ya no cree en su palabra. O sea, usted ha perdido credibilidad a raíz de estas investigaciones. Fíjese, yo no creo eso, porque la gente me ha visto entrar y salir de un penal víctima de una prisión injusta. Y lo que la gente me ha visto siempre es que si yo fuera miembro de esta supuesta organización criminal, no habría tenido la firmeza y la dureza para advertir que se estaba cometiendo graves errores y que no estábamos viendo que había más de 4.500 millones de dólares en juego que podían beneficiar a la organización criminal a la que yo supuestamente pertenezco, según esta acusación, que para mí es febril. Las voces estuvieron, pero no fueron muy claras, ¿no?, con respecto a esta demanda de parte de Odebrecht por los 1.200 millones. Yo fui muy claro desde el comienzo. Vamos a revisar los archivos periodísticos. Revice porque usted va a ver. Yo advertí. ¿Cuántas veces usted advirtió si hubo silencios cómplices? No, 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 le dije claramente a la gente, mire, para que vea Carla, advertí de la venta de rutas de libre, advertí de la posibilidad de la venta de Chaglia, advertí de la posibilidad de la demanda de Odebrecht. Todo eso está grabado felizmente. Eso es lo mejor de todo. Bueno, eso mismo. Es fácil poder googlear y aquí mismo nos vamos a sumergir en estos archivos y lo veremos. Muy bien, ha sido el abogado Humberto Abanto aquí con nosotros.